Muy buenas, como andan? Bienvenidos una más al canal y bueno señores, estamos en un nuevo episodio del modo carrera con el Elche como ustedes votaron en la encuesta que hice en la pestaña de comunidad, eligieron que el mercado de fichajes lo haga en formato de video así que estamos acá y ya empezamos a negociar por algún jugador, estamos negociando en este caso por José Fonte, defensor central de 40 millones de años que juega en el Lille, que lo conseguimos por 2.100.000, ¿por qué lo traigo a un jugador tan viejo? ¿por qué traigo a un jugador tan veterano? Principalmente porque es un jugador que tiene una media bastante decente como es de 75 y el valor por el cual lo consigo es una burla, o sea 2 millones por un jugador de 75 de media, me parece bastante bien pero si es verdad que obviamente está para venir una temporada y nada más, ahora le ofrezco 2 años yo supongo que esta temporada va a estar a un buen nivel como jugar titular del Elche y ya en la próxima temporada será según sea tercer o cuarto central, si es que no se termina retirando antes pero para esta temporada está bastante bien, es un buen central encima le pusimos una cláusula de reducción ahí de 6 millones y algo así que si algún equipo la quiere pagar, buenísimo, es un re beneficio sacamos pero veo complicado que algún equipo venga a pagar la cláusula por él acá estamos negociando ahora con un jugador libre, lateral por la izquierda paraguayo estoy hablando de Santiago Arzamendia es un lateral que si no me equivoco juega en la selección paraguaya así que buenísimo es un jugador internacional que lo fichamos encima gratis porque viene de la agencia libre le ofrecíamos creo que era 5 años de contrato un jugador que venía para ser importante en la lateral igualmente ahora terminamos fichando después a otro lateral más que este otro lateral que fichamos, es más para titular que Arzamendia pero no van a dar la negociación acá porque no puse todas las negociaciones porque fiché unos cuantos jugadores y este video duraría creo que 85 millones de dólares así que puse algunas, las que me parecieron más importantes acá estamos negociando con el West Ham, con David Moyes por la sesión de Cardoso, un defensor central bastante interesante queríamos el préstamo con opción de compra, 2 años el West Ham aceptaba prestarlo 2 años con opción de compra sin problema estamos acá viendo el porcentaje de cuánto paga cada uno no había problema con eso pero ya les anticipo que el problema estuvo cuando tocó ver cuánto era la opción de compra terminamos a las piñas con el técnico del West Ham y esto va a quedar en nada, ahora lo van a ver en unos momentitos pero igualmente ya les digo, ya les anticipo que vamos a volver a negociar con el técnico del West Ham por este jugador después de caernos a piñas, estuvimos ahí peleando un rato nos fuimos y nos volvimos a ver después de unas semanas para negociar, para poder tenerlo a préstamo y salió bastante bien la cosa pero lo van a ver más adelante eso acá todavía estamos en la organización, creo que me pedía 2 y pico yo terminaba ofreciendo, me acuerdo, 2.300.000 y 10% de una futura venta y ahí fue cuando se paró y me pegó una piña me pegó una piña y bueno, pasaron cosas pero no es lo importante acá está, la oferta de 2.300.000 el 10% se levanta se para y me mete una trampada bueno, en realidad casi fue pero no fue lo que pasó esto está editado ahora estamos en un restaurante no estamos más en el club toca negociar en este caso con Víctor Mouses extremo nigeriano, creo que es espectacular o sea, sinceramente nos venía muy bien con 78 de media viene libre tiene 30 años tampoco que sea tan viejo y es un fichaje de calidad para el equipo esta temporada y encima gratis ahora negociamos con Dwight Gale o Dwight Gale es el delantero actualmente juega en el Newcastle a ver, no es una maravilla pero es algo rapidito algo corre tiene una buena media como puede ser 74 y lo conseguimos completamente gratis así que bienvenido Gale al equipo la idea es que no sea titular pero en el caso que no traigamos otro delantero bueno, no queda otra que sea el titular y hablando de delanteros ahora estamos negociando la posible sesión con opción de compra de Gabriel Martinelli cuando apreté para la sesión pensé que me iba a salir el cartelito de que no me lo querían prestar pero accedió el Arsenal al aprestarlo estamos acá negociando un año de sesión acá el porcentaje creo que termina siendo 50 y 50 y cuando me toca negociar lo que sería el precio con opción de compra el jugador creo que actualmente tiene un valor algo así de 15 millones y algo más o sea, un poco más de 15 millones y si no me equivoco terminamos cerrando la sesión por algo así de 18 millones y el problema va a venir por parte del jugador porque Gabriel Martinelli no iba a querer aceptar ya se lo anticipo venirse al club pero nosotros lo íbamos a volver a intentar pero eso lo vamos a ver también un poquito más adelante acá aceptaba el Arsenal aceptaba Arteta sin ningún problema pero el tema era el jugador que no quería venir había alarma en el club porque el Sevilla ha sido una oferta por Paulo Díaz y a ver que el Sevilla aquí era un jugador del Elche me puso un poco en el lugar del jugador y yo obviamente como jugador quisiera darle el paso a un club más grande como puede ser el Sevilla entonces no quise meter la traba digo bueno vamos a pedirle plata al Sevilla pero vamos a pedirle una buena cantidad te vas a llevar un jugador muy importante para nosotros pagá 15 millones pero al final Lopeti también se paró y se fue no quiso saber nada a mí no me molesta sinceramente y hablando un poco de realismo ya les anticipo que en el último directo tuvimos un fallo en el último directo fichamos libre así con el apuro a Giovanni Reina extremo del Volusia Dortmund que está en agentes libres lo fichamos completamente gratis y ya les anticipo que no va a jugar en el equipo no va a jugar nunca en el equipo porque mi idea principal si bien no es rarismo puro este modo carrera no estamos viendo las reglas de inscripciones cuántos jugadores extranjeros hay que tener y todo eso la idea es hacer fichajes dentro de todo rarista y por ahí el que intentemos fichar a Martinelli no es un fichaje rarista pero al menos estamos pagando por ello o sea si tenemos la plata bueno lo compramos y listo pero Reina viene completamente gratis es totalmente falso eso así que no va a jugar y en el próximo mercado cuando lo pueda poner en transferibles lo pondrán en transferibles para que se vaya acá tenemos a Morales que en la primera que toca ya la manda a guardar es una bestia este delantero me gusta mucho la vida real y en el FIFA es mejor todavía el pase es muy bueno porque Pablo Díaz queda mal parado fíjate como se adelanta un poco Pablo Díaz el pase lo pasa y define muy bien el delantero español no pudo ser mucho el arquero nuestro y este partido la teníamos complicada ya se lo digo ahora en esta la segunda jugada ya que llegaban y Morales que la vuelve a mandar adentro y muy mal arranque muy mal arranque del equipo en la liga José Fonte que ahí un poquito la lentitud le ganó Morales que es bastante rápido podemos ver el pase vuelve a ser bueno y Fonte que no puede no puede con la velocidad pero bueno tiene buena defensa 2 a 0 esto y se complicaba el debut del equipo en liga otra temporada más peleando el descenso no por favor acá esta es la tercera jugada digamos clave por así decir lo que tenían ellos en el partido buen pase pelota para Morales por arriba Morales que define muy bien pero Edgar Badía arquerazo que era manda al córner estaba totalmente loco Morales este partido se va a venir el centro ahora al córner centro al área cabezazo y adentro 3 a 0 en menos de 45 minutos bueno un poquito más de 45 minutos pésimo arranque del Elche en liga ya estamos ahora en el minuto 89 esto ya se terminó no pasó absolutamente nada en todo el segundo tiempo se los anticipo y el Levante que seguía intentando tener la pelota nosotros que ya nos dábamos totalmente por vencido con un pelotazo y se termina el partido 3 a 0 caemos contra el Levante partido horripilante o sea un partido horrible ahí está Moses en el piso agarrándose la cabeza horrible el arranque del equipo en liga pero a ver podemos remontar tranquilidad que podemos remontar todavía falta algún fichaje más quien te dice que puede llegar algún fichaje mejora un poco el equipo y podemos remontar esta situación y terminar más arriba que en la temporada pasada que sufrimos bastante esta temporada fue bastante sufrido como terminamos la primera temporada ahora volvíamos a negociar por Martineri el jugador no quiso venir a préstamo y yo agarré y dije bueno a préstamo no querés venir pero te voy a obligar a que vengas en una compra le ofrecí menos todavía de la opción de compra y me aceptó sin problema Arteta 17 millones perfecto sin ninguna traba como que lo quisieran vender me pareció raro eso pero bueno ahora negociamos lo que sería el contrato con el jugador brasileño que vendría para jugar como delantero ya les anticipo que vendría a ser el delantero rapidito estaba entre él y Puseto Puseto como lo habían dicho mucho pero Martineri me parecía un poco mejor y si se daba la posibilidad de ficharlo no íbamos a desperdiciarla sino Puseto también me parecía un muy buen delantero para fichar y era un poquito creo que hasta más barato pero es que Martineri es un delantero joven bueno y que al ser joven tiene un potencial tremendo o sea puede llegar a ser muy clave para el futuro de nuestro equipo aceptaba venir este jugadorazo y ahora estábamos haciendo lo que sería cambiarlo de posición entrenándolo para que sea delantero aunque vi que delantero había mucho tiempo para el progreso de segundo delantero vi que había un poquito menos así que nada perfecto Martineri se une al equipo ahí estábamos viéndolo con la camiseta de Leche y acá estamos en el Ramón Sánchez Pijuan para jugar contra el Sevilla si el partido contra el Levante fue duro que va a ser el partido contra el Sevilla pero bueno cambiamos la delantera para este partido me gustaba la dupla de ataque que ponía teníamos a Martineri y jugaba de Goat jugaba el mejor delantero de la faz de la tierra Guido Carrillo nuestro Robert Lewandowski el optimista del gol el enfermo del gol el hombre del gol Guido Carrillo confiábamos en él y ahí lo teníamos a Martineri que hacía su debut el Almirón el Almirón falso que estaba por ahí el Almirón de otra realidad este no lo echaron y empezaba el partido minuto 9 ya de partido y atacaba el Sevilla la tenía por acá creo que era Rakitic abriendo la pelota por arriba muy bien el arquero Badía que es de los mejorcitos que tenemos creo que porque no lo controlo yo este que era por acá Sanchez Minho creo que era jugaba con Junior Lago Junior que tiene una muy buena velocidad en la banda no lo agarra nadie mete un centro al segundo palo bastante flojo y acá el Sevilla que parecía salir jugando sin ninguna contraquilidad pero no recuperamos la pelota Junior que abría ahí con Martineri Martineri creativa larga recuperaba centro y anticipaba perfecto el hombre gol Guido Carrillo que pone el 1 a 0 al minuto creo que era 15 no puedo ver ni en los minutos pero los primeros minutos del partido y esto ya estaba 1 a 0 a favor del conjunto visitante a favor del Elche me volvía loco ya está muy buena la dupla entre Martineri Carrillo que sociedad miren que el centro fue bueno pero Guido Carrillo anticipa muy bien al defensor hay que decirlo siempre lo puteamos pero esta vez hay que decirlo lo anticipó perfecto al defensor y adentro saca el arquerito 1 a 0 al partido vamos Elche carajo y a ver que pasa como sigue este partidazo acá sacamos en corto este que la tenía por acá la Tenaglia que me encanta como lateral Moses que muy bien lo pasaba el defensor se viene en velocidad que también es bastante rápido por el segundo palo está solo él si el optimista del gol Guido Carrillo que cabezazo que mete y no solo que mete un golazo mete doblete y además se mete adentro de la tribuna está demente está demente rompe las físicas del mundo es el mejor jugador del mundo Guido Carrillo que le toca la puerta a Rangel y le dice campeón me parece que el suplente vas a ser vos yo estoy para ser titular que buen cabezazo que metió nada Guido Carrillo acá te bancamos crack golazo a ver que pasaba ahora porque te sacaba el Sevilla ah no seguíamos nosotros acá con la jugada ya estamos en un segundo tiempo Tenaglia que metía un patadón ahí me acordé de esta jugada Tenaglia mete un patadón hermoso igualmente le sacan solo amarilla nada sin problema no pasó nada que linda patada le metió a ver la repetición por favor linda 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 arriba levántese que no pasó nada hace el cambio el Sevilla y ojo con esta porque se viene un centro que puede ser peligroso centro al área bien que la sacamos ahí y ahora se viene la contra con Tenaglia Tenaglia que toca con Martinelli Martinelli que lo vea Mouses pero la tira un poquito larga y ahora es lateral para Sevilla para mí era lateral para nosotros pero bueno lateral para Sevilla esta también fue muy buena Guido Carrillo que aguanta bien lo pasa a Martinelli pero no se la quiere dar y al que si entra acá solísimo es Mouses Mouses que va a patear y la taja al arquero y el rebote Martinelli corner tiro de esquina hacíamos cambios salía Junior salía Sánchez Minio a la cancha Ferreira y a la cancha como extremo Dwight Gale confiábamos en Dwight tiene cara de dinosaurio pero confiábamos en él como extremo Guido Carrillo que cabeceaba todo lo que se mueve o sea el tipo este cabecea todo lo que se mueve pero había saque de arco para Sevilla y esta jugada la puse porque me gustó mucho como presiona a Martinelli al tener un jugador tan rápido podemos permitirnos hacer presiones como esta obligar a los defensores del otro equipo al pelotazo que metan el pelotazo igual no salía bien esta jugada no la terminábamos en gol pero se veían buenas cositas de cara al futuro ya en este partido ya era el final del partido 91 minutos la tenía por acá el Sevilla que iba a intentar al menos el gol el gol de no sé del consuelo porque no iban a poder hacer nada contra el Euroelche el mejor equipo de la historia que sacaba tres puntos en la cancha del Sevilla empezábamos mal empezábamos mal porque perdíamos 3 a 0 con el Levante pero nos reponemos y le ganamos 2 a 0 al equipo de Julio Lopetegui estamos elogiándolo muy buen técnico Lopetegui pero no mejor que nosotros y ahí tenemos a nuestros jugadores contentísimos por sacar una victoria y tres puntos muy importantes de cara a la salvación así que señores vamos llegando ya al final de este video nos vamos a ver posiblemente en un próximo directo con el Elche porque no creo que el próximo video si del Elche sean formato de video seguramente sean directos acá estamos viendo un poco los mejores fichajes no los más caros de este mercado obviamente nosotros no estamos en ninguna no estamos en ninguno de los fichajes que se dieron estamos viendo algunos como Gerald Tottenham Tania Fico al Bayern Leverkusen más arriba estaba la vuelta de Lukaku al Manchester United Maguire al Real Madrid por 41 millones nada buenos fichajes fichajes muy caros Renato Sánchez por ejemplo que nosotros no estamos en esta categoría de momento ya veremos si en un futuro seguimos haciendo las cosas bien si nos podemos meter entre los equipos que hacen los fichajes caros pero por ahora tenemos que hacer fichajes de 10 millones fichajes de agentes libres intentar moverse de la forma más inteligente posible para poder armar el mejor equipo e ir avanzando posiciones en liga temporada tras temporada así que nada señores llegamos al final espero os haya gustado nos vemos en la próxima cuídense y chau chau